Mi nombre es María Antonieta Flores, pertenece al Sistema Municipal DIF. Este donativo de juguetes va a ser para el Festival del Día de la Niña y el Niño, que se llevará a cabo en el Parque de Amalucan y se les otorgará a los niños. La Universidad Interamericana hace entrega de 735 juguetes al Sistema Municipal DIF. ¡Samos Inter!